La etapa de estudiar se llama conformador de señal y trigger de esmería. La etapa de estudiar se llama conformador de señal y es la etapa siguiente a la etapa de entrada del módulo conformador de señal. La sección del conformador en la simulación que corresponde a este conjunto de compuertas, le hemos incorporado un interruptor de entrada y se conectaron dos instrumentos ya conocidos, que hemos visto en capítulos anteriores, el osciloscopio y el analizador de señales lógicas. Del osciloscopio utilizaremos tres canales, el canal A que toma la señal que inyectamos a la entrada, el canal B que toma la señal amplificada de la salida y el canal C que toma la señal de uno o una de las compuertas NAND con trigger de Smith. Antes de correr la simulación vamos a estudiar cómo trabaja una compuerta lógica con tecnología de trigger y qué datos técnicos tiene el 74LS132, que es este chip que configura el conformador de entrada. Este es el esquema del chip interno y el fabricante nos dice que el chip contiene cuatro compuertas NAND inversoras, se denota con este circulito a la salida, de dos entradas y una salida. Para el interesado en lo digital pero sin mucha base vamos a aclarar rápidamente que es una compuerta NAND inversora de dos entradas y una salida. El comportamiento de la compuerta NAND y su tabla de verdad nos dice que cuando sus dos entradas sean cero o alguna de ellas esté presente un uno, en su salida estará presente un uno. Por el contrario, si sus dos entradas están a positivo, o sea a uno, las dos simultáneamente, a su salida obtenemos un cero. La compuerta NAND es el complemento de la compuerta AND. La puerta NAND es significativa debido a que cualquier función booleana se puede implementar mediante el uso de una combinación de estas. Esta propiedad se llama integridad funcional o completud funcional y significa que una compuerta o una combinación de ellas se puede implementar cualquier función lógica AND, OR, SOR, NOR, etc. Y en teoría podríamos armar una calculadora o un procesador con dichas combinaciones. Este chip incorpora por cada compuerta un circuito comparador interno, pero con histéricis, llamado disparador de Smith, en honor a su inventor Otto H. Smith. Es un tipo especial de circuito comparador que se puede implementar utilizando un amplificador operacional realimentado positivamente. Y si le interesa el tema, estudie sobre amplificadores operacionales. Hay buenos cursos de ellos en la red. La página que mostramos en pantalla es una página interesante para la construcción de un trigger de Smith alrededor de un amplificador operacional. La diferencia entre comparador y un disparador o trigger de Smith es lo que llamamos histérisis. Hay dos palabras asociadas a este circuito que debemos comprender. Una de ellas es threshold y la otra es histérisis. Threshold del inglés significa umbral. La histérisis lo definimos en este caso como un espacio entre límites o umbrales de tensión en la cual no hay cambios de la situación actual o de la señal presente. Lo he definido para este caso, pero se puede aplicar al magnetismo, química, en economía y hasta sociología con los umbrales específicos según cada caso. Entonces, la diferencia entre comparador y trigger es que el primero no tiene dos umbrales, solamente uno, y la acción de la señal sucede cuando sobrepasa o se antecede ese umbral. En cambio, el comparador con histérisis sería el siguiente, observando en el gráfico la función de transferencia entre voltaje de entrada y voltaje de salida. Donde se observa que al superar un voltaje típico de 0,95 voltios, en la entrada se obtendrá un voltaje fijo de 4 voltios a la salida. Pero al disminuir el voltaje de entrada hasta 1,8 voltios, este cae al mínimo nuevamente. Por lo tanto, observamos que en el gráfico el margen en que no hay cambios de la señal de salida está dada por los dos umbrales, 0,98 y 1,8. La señal no sufre cambios a la salida cuando se encuentra entre estos dos potenciales. Y a esto le llamamos histérisis. Tenemos un umbral, tenemos el segundo umbral, la diferencia entre estos dos umbrales es la histérisis. De este gráfico el fabricante usa la gráfica como símbolo para identificar cualquier componente lógico si contiene o no un trigger de Smith. En este caso el 74LS132 tiene la compuerta NAN y el dibujo interno del símbolo de trigger de Smith. Hemos incorporado debajo un gráfico más sencillo que es la interpretación de lo que sucede con la señal de entrada y salida del gráfico anterior. Consideramos la señal en negro como una señal de entrada, sería la que está presente a la salida del amplificador. Las líneas rojas es el umbral inferior y el umbral superior y lo que se encuentra entre medio es la histérisis, donde la señal de salida no cambia. Por consecuencia podemos definir la línea inferior roja como 0,95 voltios y la línea superior 1,8 voltios. Nosotros tomamos la línea inferior de la señal, una referencia 0. Vamos a explicar que cuando ingresa una señal en el que la referencia es 0 a la salida del trigger, esta señal mientras no alcance el 0,98 voltios del umbral, la señal a la salida seguirá siendo 0. Cuando sobrepasa este umbral, se dispara el trigger y la señal a la salida es inmediatamente un positivo, un 1, en este caso 4 voltios. Y se mantiene en ese umbral mientras la señal no disminuya a 1,8. Cuando eso sucede, la señal inmediatamente baja a referencia 0 y se vuelve a repetir el ciclo. Pero mientras la señal no alcance nuevamente el 0,98, la señal se mantendrá en 0 y alcanzado este voltaje, volverá a positivo. Y así sucesivamente. Este gráfico presenta un nuevo desafío para el futuro. En todos los capítulos anteriores y en los que vendrán, la señal cuadrada usada para operar las simulaciones tiene un duty cycle o ciclo de trabajo de un 50%, lo que significa que el tiempo en que un ciclo de la señal estudiada es positiva y después negativa o 0 es idéntico y constante en el tiempo. Esto no sucede con el gráfico mostrado, por lo menos la parte en que no es igual la porción positiva que la negativa o 0. Suponemos que el tiempo en este caso permanece constante. Si ello fuera así, no hay problemas en medir su frecuencia, ya que el frecuencímetro cuenta ciclos y no tiempos positivos o negativos de la señal, que forma parte de un ciclo o varios ciclos. Aclaramos que hay instrumentos que miden esto. El problema puede aparecer cuando en el tiempo en que se mide la frecuencia hay variaciones, como es el caso de una señal de audio musical o voz humana, en que el espectro de frecuencias está variando constantemente, lo cual veremos en la simulación. Les presento un gráfico más y acá podemos comprender un poco mejor qué significa ese porcentaje del 50%. Esta superior es la señal o tren de impulsos que es utilizado comúnmente en la simulación. La de aquí abajo es similar a la que hemos presentado anteriormente y la tercera es un 25%. En definitiva, el porcentaje marca la proporción de ese ciclo en que tiene un ciclo efectivo y consideramos ciclo efectivo la parte positiva de la señal. Volviendo al tema del trigger de Smith, a título solamente de información, este cambio de tiempo en el ancho del pulso es ampliamente usado en el control de velocidad de motores, especialmente en robótica y tiene la sigla PWM, del inglés modulación por ancho de pulso. Este tema se tratará en un curso futuro de robótica práctica en que explicaremos cómo armar y desarrollar una máquina CNC usada en el mecanizado o proceso de corte e impresoras 3D. Volviendo al tema, y como agregado final importante, estos circuitos trigger de Smith o disparadores de Smith son también comúnmente usados en los teclados alfanuméricos de PC o cualquier equipo que por teclado externo o por señales externas de sensores se necesite definir de forma exacta si el cambio de estado es verdadero o falso y que no es ruido o una falsa señal, en el caso de los teclados o relay llamados rebotes de señal. Vamos entonces a dejar el simulador y vamos a explicar antes que nada algo similar a lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Tenemos una señal de entrada que es el trazo amarillo, es una sinusoide de 10 milivoltios con una frecuencia de 100 kilohertz. El trazo azul es la señal de salida del amplificador en lo que notamos la señal amplificada del orden de 4 voltios aproximadamente en que se nota algo de distorsión pero la señal es periódica, constante en el tiempo. Y este tren de impulsos cuadrados en que notamos una diferencia en el duty cycle que la parte positiva de señal es menor que la parte negativa o cero la estamos tomando a la salida del primer trigger de Smith. Notar que la señal del primer trigger, NAND, es invertida con respecto a la señal amplificada. Cuando tiende a positivo en la entrada del trigger, esta sección del flanco de la sinusoide de aquí y pasado el umbral, la salida tiende a negativo. Esto lo aclaramos porque cuando utilizamos el gráfico para explicar el trigger de Smith se refería a una compuerta AND y no NAND. Y lo aclaramos en su momento. Se hizo de esta forma para que la explicación resultara más sencilla. Ahora, lo único que debemos agregar a la explicación anterior es que la salida es invertida, desfasada 180 grados con respecto a la señal de entrada. También observamos que la señal sinusoide amplificada no es una sinusoide exactamente igual a la de entrada sino que ha cambiado su ciclo de trabajo. Tenemos un pulso positivo más ancho que el negativo. Por lo tanto, a la salida del trigger de Smith se refleja exactamente lo mismo pero invertido. Por eso tenemos este pulso positivo más angosto que el negativo. Este chip tiene tres comparadores más. Para lograr que la señal de salida esté en fase con la señal de entrada se utiliza un segundo trigger de Smith conectado en cascada. Para observar todo esto vamos a hacer uso del analizador de espectro. Este funciona solo con señales primordialmente cuadradas y lo que hace es capturar en su memoria interna parte del evento periódico de entrada. No muestra un continuo como lo hace el osciloscopio. Para ello tiene un botón de captura que al presionarlo según en qué frecuencia estemos trabajando su demora será más o menos extensa. Vamos a proceder a ello. Y observamos los resultados. La señal del canal A es la señal de entrada del NAN 1 que corresponde a la misma del osciloscopio en el canal 3 desfasada con la entrada de dicha compuerta. El segundo canal del analizador, el trazo amarillo, está tomada de la segunda compuerta NAND ante lo cual que la señal se invierte totalmente. El pulso negativo corresponde ahora al positivo. Ahora podemos decir que el trazo amarillo está en fase con la señal de entrada. Este chip tiene dos compuertas más y en el circuito original se utilizan las cuatro. Están conectadas del mismo modo que las anteriores. Todo es una secuencia. El primero, la salida del primero conectada con la entrada del segundo y así sucesivamente. Hasta la salida de la cuarta compuerta NAND. Son las señales que observamos. En el analizador, el canal 3, este trazo verde, corresponde a la salida de la tercera compuerta, esta de aquí, y el blanco corresponde a la salida de la cuarta compuerta NAND y Trigger de Smith, obteniendo la señal en fase con la señal de salida. Damos por terminado este capítulo. Hemos obtenido una señal totalmente manejable para la siguiente etapa que es el divisor de frecuencia por 10.